Mami, yo lo meto y no se mete. Claro, ¿por qué tú no lo estás metiendo por donde es? Pero yo lo estoy metiendo y se sale. No, tú lo estás metiendo por los lados y es más para el centro que tiene que meterlo. Ay, Dios mío, mami, pero mira, yo lo meto y todo y nadie no se mete. Es que son muy grandes y el hoyo es muy chiquito. Ay, Dios, mami, ¿qué hago? Mójalo con saliva para que tú veas cómo entra suavecito porque yo... Yo sabía que no sabía. Está bien, lo voy a mojar. Está bien, lo voy a mojarte. Activa de losinki a foミー, lo voy a mojarme hatiando porque yo soy poco core doña. Sonido se neighbors y büyük del estánd rented y él ya yo lo voy a mojarme. que en el imagen que puede hacer que Fredran detrás, owy Mundial se tu yerba. Yo no puedo ir,